Es contigo mismo Escucha lo que voy a decir Oye, yo no te conozco mi querido hermano Pero Dios observa tu mente y corazón Y me mando aquí para hablar con usted Para empezar No diga nunca más que tú apenas puedes Hasta en grano de arena tú te comparas Más tú vales, mucho vales más que eso Pues tu valor Te has pasado a plata, oro y diamante Hermano no te olvides que eres importante Tu vida fue comprado por la sangre de Cristo Usted es la semejanza pura de nuestro Dios vivo Yo miro en tu rostro y puedo ver el brillo Tú fuiste elegido para hacer salir luz Usted es un proyecto santo de un Dios fiel Hijo de Jehová, heredero del cielo Hermano mismo de Jesús Mi hermano Te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano Entre tus venas Entre tus venas corre la sangre de Jesús Oye, yo no te conozco mi querido hermano Hermano Pero Dios observa tu mente y corazón Y me mando aquí para hablar con usted Para empezar No diga nunca más que tú apenas puedes Hasta en grano de arena Hasta en grano de arena tú te comparas Más tú vales, mucho vales más que eso Pues tu valor Te has pasado a plata, oro y diamante Hermano no te olvides que eres importante Tu vida fue comprado por la sangre de Cristo Hermano Usted es la semejanza pura de nuestro Dios vivo Yo miro en tu rostro y puedo ver el brillo Tú fuiste elegido para hacer salir luz Usted es un proyecto santo de un Dios fiel Hijo de Jehová Hijo de Jehová, heredero del cielo Hermano mismo de Jesús Mi hermano Te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano Entre tus venas corre la sangre de Jesús Mi hermano Te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano Entre tus venas corre la sangre de Jesús Me eres una cosa Yo mi hermano Te parece tanto al hombre de la cruz Yo mi hermano Por Te parece tanto al hombre de la cruz La vida puede durar una noche entera, mas después toda la alegría tendrá por la mañana, esa angustia que el solo el sabe que está dentro de usted, Dios va a remover. Él, Dios lo quitará, Él conoce todo por detalle lo que vive sufriendo, y te mira por las madrugadas llorando solo. Tu clamuelas a su trono, y viene de prisa socorrerte. Tu es un corazón, quebrantado por Dios, por resistirá. Lágrimas que salen del corazón, lágrimas que cubren tu rostro, brutos de un corazón sufrido, que se siente sin ningún favor. Lágrimas de un creyente luchador, lágrimas de alguien que siente el dolor, lágrimas que dañaba tu rostro, hoy Dios trae el dolor. Puede parar de llorar porque, Dios te oyó y va a resolver, tan solo recuerda que después de la tormenta, el sol brillará otra vez. Puede parar de llorar porque, Dios trae la bendición para usted. El lloramiento llorar, trae la bendición para usted. Tu llanto durará una noche, mas la alegría vendrá al amanecer. Él conoce todo por detalle lo que vive sufriendo Y te envía por las baruladas llorando su olor Tu clamor llega hasta su trono y viene de prisa socorrente Tu es un corazón levantado por Dios No resistirá Lágrimas que salen del corazón Lágrimas que cubren tu rostro Brutos de un corazón sufrido que se siente sin ningún favor Lágrimas de un creyente luchador Lágrimas de alguien que siente el dolor Lágrimas que dañaba tu rostro Hoy Dios te abre el humor Puede parar de llorar porque Dios te oyó y va a resolver Tan solo recuerda que después de la tormenta El sol brillará otra vez Puede parar de llorar porque Dios te hará bendición para usted Tu llanto durará una noche Más la alegría Vendrá al amanecer Tu llanto durará una noche Más la alegría Vendrá al amanecer Dicen que la vida Es amarga Es amarga Pero no No lo es cuando se cree en Dios Y dicen que la carga es pesada Pero no No lo es cuando la entregas a Dios Pon tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús Y verás que fácil te es Compartir, vivir, amar Caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús Y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada Luchar sin miedo a nada Y sin necesidad te estarán Si pones tu fe en Jesús Pon 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 tu fe en Jesús Y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada Y sin necesidad te estarán Si pones tu fe en Jesús Y dicen que el camino es muy largo Pero no, no lo es cuando caminas con Dios Y dicen que luchar es en vano Pero no, no lo es si luchas juntos con Dios Pon tu fe en Jesús Y verás que fácil te es Compartir, vivir, amar Caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús Y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada Y sin necesidades para Si pones tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús Y verás que fácil te es Compartir, vivir, amar Caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús Y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada Y sin necesidades para Y verás que tú podrás Si pones tu fe en Jesús Si pones tu fe en Jesús Si pones tu fe en Jesús Cuando todos mis temores Ya no caben más en mí Cuando el cielo es de bronce Y parece que es el fin Cuando el viento está muy fuerte Y el mar no se quiere calmar Cuando las horas del reloj Se tarda mucho en pasar Muchas veces no consigo Dios Tus planes comprender Más prefiero confiar Sin entender Yo creo en ti Yo creo en ti Yo miro hacia ti Y espero en ti Cuando tú sientas temores A tu lado yo estoy Y es bueno que lo sepas Que yo siento tu dolor Nunca, nunca te olvides Que al mar puedo calmar Y que en el momento cierto La victoria llegará Ese tiempo es necesario Para poder madurar Y después hay cosas nuevas Para ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Confía en mí Comienza a sonreír Comienza a sonreír Lo que yo tengo Es de tu amor Pues solo yo sé Solo yo sé En el mañana Yo cuido de ti 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 Confía en ti Confía en mí Confía en mí Confía en mí El hombre sin Dios No tiene alegría en su corazón Vagando en el mundo Vagando en el mundo sin tener dirección Es una vida vacía Sin paz en tu corazón Y sale a buscar Y sale a buscar la felicidad Y no encuentra nada Sufriendo Sufriendo tan solo en la madrugada Mas su compañera en su alma cansada Hoy te quiero decir Hoy te quiero decir Que para tus problemas Existe una salida Jesús que es el camino La verdad y la vida Si te entregas a él Él te dará la salida La salida para la alegría Está a tu lado Jesús te perdona Borrará tus pecados Y una nueva vida Usted vivirá Él está con los brazos abiertos Este es el momento En que Dios te está llamando Ven a él Ya no tardes Y toda tu vida Cambiará para siempre El hombre sin Dios No tiene alegría en su corazón Pagando en el mundo sin tener dirección Es una vida vacía Sin paz en tu corazón Y sale a buscar la felicidad Y no encuentra nada Sufriendo tan solo en la madrugada Mas su compañera en su alma cansada Hoy te quiero decir Hoy te quiero decir Que para tus problemas Existe una salida Jesús que es el camino La verdad y la vida Si te entregas a él Él te dará la salida La salida para la alegría Está a tu lado Jesús te perdona Borrará tus pecados Y una nueva vida Usted vivirá Él está con los brazos abiertos Este es el momento En que Dios te está llamando Ven a él Ya no tardes Y toda tu vida Cambiará para siempre No Nadie creyeron El aviso de Dios Que fue entregado A través De su siervo Noé No No lo escucharon Cuando dijo Que Dios mandaría La lluvia Y destruiría La tierra Cuando dijo Abram Salirá Salir de Sodoma Y Gomorra Pues con fuego La destruiré Y nada Sobre ellos Caerá Pues Dios está Encima de todo Y con Dios No se puede jugar Oye Oye Dios te está hablando Y nadie quiere oír Estamos predicando Y diciendo Que el fin se aproxima Más se están dando Más se están dando la espalda Llevando sueño Llevando Llevando alegría Llevando proyectos Dios Dios una vez más Está hablando A través De la naturaleza Está aconteciendo Casi la misma historia Los ríos se desbordan Traspasando calles Y todo se destruye La naturaleza gime Y entonces ya reacciona Provocando destrucción Y muerte Y la gente no entiende Es la mano de Dios Ya no aguanta más El pecado del hombre Está llegando Al límite De la paciencia De Dios Oye Dios te está hablando Y nadie quiere oír Estamos predicando Y diciendo Que el fin se aproxima Más se están dando La espalda Oye Las montañas Están derribando Y las casas Derrumbando Familia Siendo separado Por el dolor De la muerte Que ya muchos Sufrieron Llevando sueño Llevando Alegría Llevando Proyectos Dios Una vez más Está hablando A través De la naturaleza Está aconteciendo Casi la misma historia Los ríos se desbordan Traspasando calles Y todos se destruyen La naturaleza gime Y entonces ya reacciona Provocando destrucción Y muerte Y la gente No entiende Es la mano de Dios Ya no aguanta más El pecado del hombre Está llegando Al límite De la paciencia De Dios El pecado del hombre Está llegando Al límite De la paciencia De Dios El pecado del hombre El pecado del hombre La tempestad La tempestad Ya pasó Ya desapareció Y delante De esta nube Verá el sol Que brilla Ahora Hijo Por causa de ti Yo tranquilizo el mar Y la tempestad Te detengo en el aire Y para ti Yo abro la puerta De la victoria Basta de vivir así Atado en cadena Yo estoy contigo Venciendo barrera No eres derrotado Yo vi tu fe Esta lucha está acabada Tome posición de la victoria Cante un himno De gloria Ya venciste esta pelea Sepa que mi Dios De la matalla Yo te hago vencedor Yo te apruebo En esta prueba Glorifique salta Alaba mi nombre Sin parar Hoy te concedo Autoridad Y cubro toda Tu vida de poder Ya puedes cantar También tiene un nuevo canto En mi nombre Santo 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 es el Señor Cuando estaba en la oscuridad En la guerra Lamentando un solitario Sin ver a nadie Para socorrer Yo me levanto del trono Y corrí a tu encuentro Y te hice a ti vencedor Es por ti que escondo el sol Tempestade Y la brisa Noche y día Yo te tengo control Pues la victoria es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Es tuya La victoria es tuya Basta de vivir así Atado en cadena Yo estoy contigo Venciendo barreras No eres derrotado Yo aumento tu fe Esta lucha está acabado Tome posición de la victoria Canto un himno de gloria Ya venciste esta pelea Sipa que en medio de esta batalla Yo te hago vencedor Yo te apruebo en esta prueba Glorifique y salte alaba Mi nombre Sin parar Hoy te concedo autoridad Y cubro toda tu vida De poder Ya puedes cantar También tiene un nuevo canto En mi nombre Santo 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 es el Señor Cuando estaba en la oscuridad En la guerra Lamentando solitario Sin ver a nadie Para socorrerte Me levanto del trono Y corrí a tu encuentro Y te hice a ti vencedor Es por ti que escondo el sol Te despistaré Y la brisa no te envía Yo te tengo control La victoria es tuya Es tuya Es tuya Es tuya La victoria es tuya La victoria es tuya Por tu muerte Por tu muerte allá en la cruz Jesús te adoraré Por la sangre derramada Por el velo que fue partida Te adoraré Te adoraré Te adoraré Por el privilegio de estar aquí Por poder alzar mi voz Y así alabarte Por sentir tu presencia Y por la certeza de tu existencia Te adoraré Te adoraré Te adoraré Por tu santo espíritu que vive en mí Por tu gran amor que no tiene fin Te adoraré Por inspirarme a los versos y la canción Por cantarte a ti y sentir tu unción Te adoraré Te adoraré Te adoraré Señor una vez más Te adoraré Fui creado para adorar Y te adoraré Soy adorador Fui así un elegido Entonces adoraré Te adoraré Señor una vez más Te adoraré Fui creado para adorar Y te adoraré Soy adorador Fui así un elegido, entonces la adoraré Nada me hará callar, te adoraré Tú estás en mi ser, te adoraré Y aunque me quitará a mí la vida A trasladarme en el cielo, te adoraré Nada me hará callar, te adoraré Tú estás en mi ser, te adoraré Y aunque me quitará a mí la vida A trasladarme en el cielo, te adoraré Te adoraré, te adoraré Cuando llegare en el cielo, te adoraré Te adoraré, te adoraré Cuando llegare y en el cielo, te adoraré Por tu santo espíritu que vive en mí Por tu gran amor que no tiene fin Te adoraré, te adoraré Por inspirarme a los versos y la canción Por cantarte a ti y sentir tu unción Te adoraré, te adoraré Señor una vez más te adoraré Fui creado para adorar y te adoraré Soy adorador, fui así un elegido Entonces adoraré Nada me hará callar, te adoraré Tú estás en mi ser, te adoraré Y aunque me quitará a mí la vida A trasladarme en el cielo, te adoraré Nada me hará callar, te adoraré Nada me hará callar, te adoraré Tú estás en mi ser, te adoraré Y aunque me quitará a mí la vida A trasladarme en el cielo, te adoraré Te adoraré, te adoraré Cuando llegare en el cielo, te adoraré Te adoraré, te adoraré Cuando llegare en el cielo, te adoraré Te adoraré, te adoraré Cuando llegare en el cielo, te adoraré Te adoraré, te adoraré Cuando llegare en el cielo, te adoraré No, no, no Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara Y su Espíritu Divino me vino a consolar Le dije yo voy a tirar la toalla Yo veo que muchos te fallan Yo no quiero continuar Me dijo no quiero que te vayas No quiero que mires para atrás No quiero que te sientas cobarde Mira siempre hacia adelante La meta acercada está Dios te está preparando para usarte Muchas cosas entregarte Lo mejor te quiere dar Cantantes, pastores y evangelistas Muchos no han podido continuar Aman al mundo y yo por ellos y la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Aman al mundo y yo por ellos y la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande Sigue lutando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue lutando, tú no seas cobarde Sigue lutando, tú no seas cobarde El diablo los vidio pasaran de alos Diles que caminen con valor El diablo los vidio pasaran de alos Diles que caminen con valor Diles que no se alegran por milagros Que se alegran si su nombre está en el libro de Dios Y que si los demonios se sujetan Es pa' que ellos se enramezcan Esto lo hace el Señor Yo quiero un espíritu humillador Quiero hombres que me busquen con pasión Yo quiero un espíritu humillador Quiero mujeres que me busquen con pasión Yo no quiero tu dinero, tu corbata Para que tanta elegancia Yo quiero es tu corazón Y si has visto que los ministros me fallan Ya no pongas la mirada en aquel que me falló No me olvides como ya muchos lo han hecho No me apartes de tu pecho por favor No te fijes en aquello sinvergüenza Cada uno se dará cuenta del talento que eres ti No te fijes en aquello sinvergüenza Cada uno se dará cuenta del talento que eres ti Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande Sigue luchando tú, no seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue luchando tú, no seas cobarde Hablaron para ti que todo ya acabó Que las pruebas te venció y Dios te abandonó Mas la promesa no tiene plazo limitado Mensaje negativo no viene de Dios No aceptes tu derrota y no te desespere Espere en el Señor y no alargue tu cruz La última palabra no viene del médico Ni de un abogado, más viene de Jesús La última palabra no viene del médico Ni de un abogado, más viene de Jesús Usted ora todo el tiempo y en toda hora Usted ora y usted dice porque Dios demora Mi hermano en la angustia, Dios quien te socorra Él ya preparó el momento para tu victoria Hasta todos tus amigos miraron tus pruebas Y te dicen con certeza que no vencerá Dios promete y no olvide que Él es fiel Agarra tu milagro, la victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió Llegó, llegó Llegó el tiempo de cantar y el llanto ya pasó Llegó, llegó Llegó la prosperidad, la miseria acabó Llegó, llegó Dios entró con providencia, la victoria llegó No aceptes tu derrota y no te desespere Espere en el Señor y no alargue tu cruz La última palabra no viene del médico Ni de un abogado, más viene de Jesús La última palabra no viene del médico Ni de un abogado, más viene de Jesús Usted ora todo el tiempo y en toda hora Usted ora y usted dice porque Dios te mora Mi hermano en la angustia, Dios quien te socorra Él ya preparó el momento para tu victoria Hasta todos tus amigos miraron tus pruebas Y te dicen con certeza que no vencerá Dios promete y no olvide que Él es fiel Agarra tu milagro, la victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó el tiempo de cantar y el llanto ya pasó Llegó, llegó Llegó la prosperidad, la miseria acabó Llegó y llegó Dios entró con providencia, la victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió Llegó, llegó Llegó el tiempo de cantar y el llanto ya pasó Llegó, llegó Llegó la prosperidad, la miseria acabó Llegó y llegó Dios entró con providencia, la victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó La victoria llegó Y llegó Dios ya entró con providencia, la victoria llegó Llegó, llegó Llegó, llegó